Hola gente de YouTube, hoy les voy a hablar sobre la Revolución Industrial. La Revolución Industrial se produce en el siglo XVIII y se caracteriza fundamentalmente por el desarrollo de la industria y del comercio inglés. La utilización de la máquina de vapor en la industria textil y el transporte aumentó la producción y circulación de bienes a niveles nunca antes conocidos. A continuación voy a explicarles todo lo relacionado con la Revolución Industrial y consecuencias. En la Revolución Industrial hubo unos hechos súper importantes como fue la máquina de vapor, la expansión capitalista, la industria y la conquista colonial, la expansión de la industrialización, las nuevas clases sociales y los ferrocarriles. Voy a hablarles sobre todo esto porque esos fueron momentos importantes en la Revolución Industrial y también sobre las consecuencias. Consecuencias de la Revolución Industrial, de esto también les voy a hablar. Comenzamos. En 1669 un inglés llamado James Watt patentó esta máquina verdaderamente revolucionaria. Esta máquina hizo posible aumentar la producción de telas, lo que antes se realizaba manualmente pasó a hacerse por medios mecánicos con lo cual se ganó rapidez. Expansión capitalista. El aumento cada vez mayor de la producción hizo que a Inglaterra se le llamara el taller del mundo. Florecieron las manufacturas y el comercio, surgieron nuevas técnicas de procesamiento de materias primas, se aceleraron los avances técnicos en los transportes y las comunicaciones como la creación de la locomotora, como se observa en la imagen. Florecieron desapareció el sistema artesanal, se generalizaron las manufacturas y luego aparecieron las fábricas que se instalaron en las ciudades. La nueva economía modificó los comportamientos y la vida cotidiana de la población. Ahora de la industria y conquista colonial. El dominio que ejercía Inglaterra sobre los mares y la fabricación de productos hizo que se enriqueciera mucho más que todas las naciones de Europa. Desde fines del siglo XVIII intentó conquistar nuevos territorios donde pudiera ubicar sus mercaderías. Este proceso de conquistas coloniales llegó a su apogeo en el siglo XIX. Ahora sobre la expansión de la industrialización. La industrialización inglesa se extendió a Europa, Estados Unidos, Australia y Canadá. Y posteriormente a los países que más tarde integrarían la Unión Soviética y Sudamérica. El segundo país en iniciar la revolución industrial fue Francia. Este proceso se favoreció por la revolución francesa que liberó mano de obra y por las invenciones inglesas que llevaron las primeras máquinas. También surgieron nuevas clases sociales. Las antiguas clases sociales desaparecieron para dar paso a una nueva diferenciación entre patrones y obreros. Estos últimos contribuyeron a acrecentar el capital de los patrones. Las familias campesinas se transformaron en trabajadores potenciales, lo que fue aprovechado para pagarles magros salarios. También fue importante los ferrocarriles. A principios del siglo XIX se construyó en Inglaterra la primera locomotora movida por vapor. En 1825 se usó la locomotora de vapor sobre rieles para transportar pasajeros. Con el tiempo los ferrocarriles se transformaron en uno de los medios más utilizados como transporte terrestre. Y ahora sigamos con las consecuencias de la revolución industrial o de la industrialización. Una de las consecuencias fue, durante la primera parte del siglo XIX las condiciones de las familias obreras son penosas. El costo de vida es superior al salario. Los obreros carecen de viviendas y se apiñan en casuchas, con condiciones sanitarias lamentables. Enfermedades como el raquitismo y la tuberculosis hacen estragos entre la clase trabajadora y aumenta el consumo de alcohol. Hay una creciente afluencia de campesinos a las ciudades, los que no consiguen trabajo se dedican a la mendicidad. Se crean los primeros sindicatos llamados trade unions. También por influencia del marxismo se crea la primera internacional de trabajadores. Comienzan las revueltas obreras y las huelgas por mejores condiciones de trabajo. Algunas son reprimidas brutalmente, pero los trabajadores obtienen importantes triunfos, como la jornada de las ocho horas en algunos sectores. Surgen nuevos movimientos políticos, como el anarquismo, el socialismo y el marxismo. Carlos Marquez junto a Federico Engel escribió un texto leído por millones de obreros, se llama El Manifiesto Comunista, en el que se señala que la historia de cualquier sociedad humana es la historia de la lucha de clases. Fin. Los invito a que activen la campanita de notificaciones, se suscriban a mi canal y dejen sus comentarios. Bye.